Prepárate para una dosis de acción, comedia y nostalgia, ya que Netflix regresa con Cobra Kai en su última temporada, o mejor dicho, la primera parte de su última temporada. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek. Les saluda Jorge. Esta semana Netflix lanzó la primera parte de la temporada final de Cobra Kai. Estará dividida en tres partes en lo que va del año, lanzando cinco episodios. Pero lastimosamente tiene los mismos problemas que ha tenido Cobra Kai, y es que se basa en la fórmula. Esta temporada sí es un poco más entretenida que temporadas anteriores, ya que se siente el impacto de que es el final. Daniel Anuso y Johnny Lawrence siempre están en esta constante disyuntiva, nunca están de acuerdo, pero se supone que el que no estén de acuerdo es que debe salvar este dojo. El extraño plan sacado de anime que está haciendo John Chris, que involucra prácticamente salirse de Cobra Kai y entrar en el mundo de Kill Bill, pues encontrar un imitador de Pai Mei. La madre de Tori fallece, afectando al personaje para el resto de la temporada, haciéndole tomar una decisión que no es para nada sorprendente. La serie se basa en rivalidades que, cada vez que se resuelven para extender la temporada, vuelven a caer en la rivalidad, creando un ciclo sin fin. En esta temporada, Daniel Anuso encuentra unos documentos viejos del señor Miyagi que podrían afectar la relación y todo lo que él pensaba de señor Miyagi de las películas de Karate Kid. La teoría es que en algún momento de la segunda parte o la tercera parte de la temporada final, posiblemente veamos al otro señor Miyagi que fue interpretado por Jackie Chan en el reboot de Karate Kid. Recuerden que Cobra Kai es una serie que es secuela de las películas clásicas de Karate Kid. Hasta el momento, Karate Kid 1, 2 y 3. Hasta que no haya confirmación, no sabemos si Hilary Swank de la cuarta película de Karate Kid hará alguna aparición. Fuera de eso, como siempre, buenas secuencias de acción. Fue bueno ver al personaje de Stingray otra vez. La comedia de Cobra Kai se basa en el hecho de que Johnny Lawrence está como atrapado en los 80. Ya han pasado cinco temporadas. No puede ser que Johnny siga siendo la misma persona que todavía parece que se quedó atascada en los 80 cuando perdió el torneo de la primera película. Se nota que esta temporada, al crear un torneo mundial, está bien inspirada en The Best of the Best, una de las mejores películas de artes marciales de todos los tiempos. Hay bastantes referencias a Best of the Best, decisiones predecibles, momentos impredecibles, pero es lo que siempre ha mantenido a Cobra Kai. Esperemos que para la segunda parte de la temporada final ya pueda salir de este ciclo infinito que tiene esta serie y poder evolucionar más a su personaje. No solo a los adolescentes, sino también que los adultos también se den cuenta de los errores que han estado cometiendo. Gracias por acompañar este video a la Ruta del Guido. Hasta la próxima, dale like y suscríbete.